Saludos para ti y toda la teleaudiencia. Una jornada de participación popular se vive en el municipio granmense de Niquero con el desarrollo desde horas bien tempranas del referendo del Código de las Familias. Los 123 colegios electorales de este territorio suroriental abrieron sus puertas desde las 7 de la mañana para que más de 31 mil niquereños ejerzan su derecho al voto como establece la Constitución de la República. Es este un día especial pues se lleva a plebiscito un código que multiplica los afectos y la equidad. En las 54 circuncricciones de esta demarcación granmense asisten los electores para aportar su voto por el documento jurídico que se llevó con anterioridad a consulta popular y fue enriquecido con los criterios y valoraciones del pueblo y su actualización por parte de expertos. Este código ayuda mucho a los ancianos, a los niños, al maltrato familiar, en general a todo el mundo y pienso que es muy importante el voto de sí porque lo va a beneficiar mucho en todas las cuestiones de la continuidad de la vida de los cubanos. Código que en su contenido encierra el apoyo a la familia, la unidad, protección a la familia, por lo tanto es uno de los principios que siempre la revolución ha luciado por el bienestar social. Un día especial, un día histórico porque nunca en nuestro país se había dado este hecho tan importante, tan digno para la familia cubana. En esta localidad del oriente cubano son alrededor de 1.750 jóvenes que votan por primera vez al arribar a los 16 años, lo que constituye un privilegio y responsabilidad. Es la primera vez que vengo y se nota el cambio porque yo siempre venía de niña, votó y bueno y ahora se nota el cambio que ya soy más como una lectora. Yo me he informado bastante porque bueno en la televisión, en los periódicos, en mi caso se comenta mucho, el barrio, las escuelas, en la escuela los profesores han dado varias charlas de este contenido. Este código trae bastantes apoyos a las familias, bueno se llama así el código de las familias porque apoya a las familias cubanas en distintas ramas, ya sea los niños, los ancianos. Las autoridades del Consejo Electoral Municipal mantienen comunicación constante con los 123 colegios, entre ellos uno especial radicado en el Hospital Gelacio Calaña. Por primera vez en Cuba se lleva referendo un código de las familias, un hecho inédito donde el pueblo tiene la última palabra. Hasta las 6 de la tarde de este 25 de septiembre estarán abiertos los colegios electorales en este territorio sureño de la provincia de Granma. Tanto en las comunidades urbanas como rurales se garantizan todos los aseguramientos para que los nicereños acudan a las urnas en este referendo popular del código de las familias. Estudiantes, trabajadores, campesinos, amas de casa y todos los pobladores mayores de 16 años con derecho al voto participan en este ejercicio popular por una legislación de mayores oportunidades y derechos. Desde aquí seguiremos informando sobre esta jornada histórica de referendo por un futuro sin exclusiones y de mayores oportunidades para todas las familias. Desde Aniquero en el suroriente cubano me despido. Soy Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Sistema Informativo de la Televisión Cubana.